Que vigiles tus pasos, que tengas mucho cuidado por donde vas Que la puchu cuchu papa Que acabo de decir A puchu cuchu papa A cuchu cuchu A conchu cuchu papa Muy buenas robichorros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal En el día de hoy Agarraos a vuestros unicornios favoritos O a vuestros peluches A vuestros asientos O a vuestra cama o donde demonios estáis viendo este vídeo Por cierto, ponedme en comentarios Desde donde estáis viendo este vídeo Desde vuestra cama, desde vuestro salón Desde vuestro... lo que sea Ponedme en comentarios que quiero en el día de hoy saber Desde donde veis nuestros vídeos Chicos, y hoy como estaba diciendo Vamos a ir a una Mansión Encantada No sé que tipo de bichos nos vamos a encontrar Uah, que se me escapa el micro, se me va, se me va, se me va Ahí está, ahí está, ahí está, esto que se ve por aquí a veces en la cámara Esto es el micrófono, vale Para quien no lo sepa Bueno chicos, nos está mirando La casa Encantada Y vamos a ir a por ello A ver Haunted Para allá Y house para allá O sea, encantado para allá Muy bien Aquí si me caigo me muero, ¿verdad? Ah, pues no me deja pasar Muy bien Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto ¿Y por qué de repente? Ah, vale Pensaba que de repente no se escuchaba No se escuchaba la casa Bueno Este hombrecillo Dice Subscribe Suscríbete si no eres Si eres nuevo en el canal, chicos Subscribe you Uy Vale Que hace Que hace Que hace 30 minutos un amigo suyo se ha ido Se ha ido dentro de la casa y que todavía no he vuelto Que si puedo echar un vistazo, me dice este señorito Vale, pues Pues vamos a entrar aquí A ver Ahí va, ahí va, ahí va Vale Hola Ya no puedo irme, ¿verdad? Ya, ya, ya Ya no me deja irme Vale, ya no me deja irme Bueno, no No, no No pasa nada No pasa nada No sé cuántos niveles son, chicos Pero Ay, ay, ay Auchi Auchi ¿Por qué no lo habré hecho como lo hago siempre? Que es Yendo por las esquinitas A ver, por aquí Así 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 Vale Vale Ahí está Ok Esto parece ser como el pasillito A ver Muy bien Hola Hola, señor ¿Por qué llevas un rato en la partida y todavía no te has pasado esto? ¿Es muy difícil o qué? No me digas que es muy difícil Porque yo soy muy malo pasándome las cosas estas, ¿sabes? Por aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, no he pasado en un momento A ver, a ver qué le pasa a este señor A ver Señor, suerte Señor, suerte en comentarios A ver, venga, que tú puedes Que este chico, cuando yo he entrado a hacer la presentación Estaba todavía jugando Y parece ser que no se lo consigue pasar Bueno Suerte Mucha suerte Vale, nivel número 5 Y vamos a subir Evidentemente ¿A dónde vamos a estar mejor? ¿Dónde vamos a estar mejor? Eh, en una casa encantada que en el piso de arriba Claro, donde no hay monstruos No, no, no En fin Bueno It looks like Parece que No hay otro camino Eh, intenta Eh, subir las escaleras para escapar Vale, vale Pues, pero si la puerta está abajo Pero si la puerta está abajo Pero, pero, pero ¿Qué no? Que, que, que Hay que, hay que huir Pero, ¿por qué no salgo por las ventanas? A ver, vamos a buscar al amigo de este chico No sé, no, no, no sé dónde estarán Yo creo que Yo creo que no está, ¿verdad? Yo creo que se ha muerto algo Seguro, seguro que se ha muerto Bueno Vamos a tirar por aquí, chicos ¡Wipi! Por aquí, perfecto Muy bien Chicos Que no se os olvide un like, ¿vale? Porque, a ver YouTube está muy roto Pero muy, muy roto O sea Yo no soy de los que se quejan mucho De, de la plataforma por redes sociales Ni nada de eso Pero estoy viendo que Muchos compañeros míos Muchos compañeros youtubers Están bastante desesperados Con el tema de YouTube Que va muy mal Así que, porfa Si podéis compartir este vídeo Y dejar un like Se agradece muchísimo, ¿vale? Y si eres nuevo No olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones ¡Ja, ja, ja! Para no perderte ningún vídeo, ¿vale, chicos? No te pierdas ningún vídeo Con la campanita Bueno, aunque seguramente Tampoco, tampoco os avise Pero bueno ¡Uepa! Vale, he conseguido Oye, ¿por qué estoy fuera de la casa? ¿Esto qué es, tío? Parece que mi amigo se fue por ahí Vale, pero ¿Por qué ahora no estoy en la casa? No, 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 no entiendo Bueno ¡Eh! ¡Halloween! Falta, falta un mes para Halloween, ¿eh? Ya, ya está He visto bastantes cosas en Roblox Que tienen, eh Temática de Halloween Así que Próximamente empezaremos a A jugar juegos Más de misterios Si queréis Bueno, me lo podéis poner en comentarios Si os apetece Eh, de misterio De miedo Cositas así Que a mí me apetece un montón ¿Vale, chicos? Venga, vamos por aquí A mí me encantan los juegos de miedo La verdad Y ya que Roblox Pues, eh Es tan cambiante Y nos pueden poner tantas cosas Pues aprovecharemos Vale Eh What's your step Que cuidado Que tengas cuidado Vaya Que vigiles tus pasos Que tengas mucho cuidado Por donde vas Que la puchu Cuchu Papa Que acabo de decir Apuchu Cuchu Papa Acuchu Cuchu Acuchu Cuchu Papa No sé No sé si he dicho eso Pero bueno No pasa nada Lol ¿Qué ha ocurrido En esta En esta piedra? Esta piedra ha sido un poco rara Ostras Vale Ostras Acuchu Cuchu Papa otra vez, eh Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí estamos Muy bien Cuidado con la piedra Esta misteriosa Vale No sé por qué me ha Me ha matado antes Pero bueno Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto 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 Vale Eh Ostras Fantasmas Oh me encanta Mirad Hay fantasmitas por aquí Son muy majos Tienen unos ojitos muy buenos Mirad que majos Ellos son Son fantasmas sonrientes Ahí te quedas Ahí te quedas Perfecto Nivel número 11 Y no sé cuántos ahora Pero bueno ¿Qué es este hombre? Eh Tenemos que huir Tenemos que huir Tenemos que huir Tenemos que huir Esto será malo ¿Verdad? Me imagino que sea malo Estos brotes A ver Esto Ah pues no A ver si podía pisarlo Se podía haberlo pisado No sé qué es Porque Esto naranjita No tengo ni idea Que demonios puede ser Pero bueno Podría haber puesto rojo En plan sangre ¿No? Creo que le pegaría un poco más Vale Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Ostras Vale Son trozos de calabaza ¿Verdad? Es lo que Es lo que Es lo que representa esto ¿Verdad? Es un trozo de calabaza A ver A ver A ver Ojo 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 Todo el truco Ojo Todo el truco Ojo Todo el secreto No, no hay secreto No hay secreto No pasa nada No pasa nada A ver Espera Que a lo mejor Por aquí hay un bache De estos Escondidos Un logro de estos A ver Hola No, no hay logro No Es que se han puesto de moda El tema de los logros El tema Leches El tema de los logros En los obis Y Y resulta que Casi nunca los encuentro Pero bueno Vamos a meternos Dentro de la calabaza Wow Lo he pillado No lo sé Pero bueno Ya está Perfecto Oh, dedos Leches Vaya leche Me acabo de pegar Muchacho A ver Eran Son dedos ¿No? Si son dedos asquerosos Estos de Bruja piruja Con Con verrugas Y con Be Be Quítate las verrugas Muchacho Ok Un cuchillo Un ojo Quítate Quítame del ojo Quítate del ojo Quítate del ojo Ok Aquí tenemos brains Tenemos cerebros Otro cerebro Y ya está Vale Ya Esto es lo que hay Dentro de una calabaza maligna Hay cerebros ¿Y por qué hay? A ver A ver A ver Porque hay huesos Vale Que cuando Te absorbe No sé Un señor gordo Un señor forzudo Un señor payaso Un lo que sea Allá dentro Huesos Pero Pero aquí ¿Por qué hay huesos En una calabaza? Hay huesos en una calabaza Hay costillas en una calabaza Costillas o columna vertebral No sé qué será esto Yo creo que son las dos cosas ¿No? La columna vertebral en el centro Y las costillas en los laterales Pero ¿Por qué Dentro de una calabaza Hay esqueleto? O sea O sea No soy un experto en calabazas ¿No? Pero Pero Creo 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 Me da A mí Me da Que las calabazas No tienen esqueleto Creo No lo sé Señor creador de ovis En fin Vale Elige con cuidado ¿Puedo hacer la típica? Vale Creo que sí puedo hacer la típica Vale Porque Mira Vamos a ver Esta Ven Estaba diciendo Venga 50% Ya que los dos primeros no son Pues Pues uno de estos dos será Vale Pues es que Ni por esas Iba a decir Voy a Descartar dos cada vez ¿Vale? Este Que no puede ser Que no me sale nunca Tío Que soy incapaz De acertar estas cosas Muchachos Soy incapaz De acertarlas Pero incapaz 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 Venga A ver la última A ver si Esta no es Esta tampoco Vale Otra vez He descartado dos De acuerdo Vale ¿Cuál pensáis que es vosotros? Si esto fuera un directo Yo ahora os preguntaría Y me pondrían en los comentarios Vale ¿Cuál queréis? ¿Derecha o izquierda? ¿Esta o esta? ¿Derecha o izquierda? Venga Yo creo que izquierda ¿Vosotros qué pensáis? ¿Queréis que voy a hacerlo? ¡Oh! Increíble Increíble Vale Vamos a caer Vamos a ser cagados Por una calabaza Tiene toda la pinta De que vamos a ser Cagados por una calabaza No tiene mucho sentido Lo sé Lo sé Lo sé Sé que no tiene mucho sentido Pero es lo que hay Chicos Es lo que hay Es lo que hay Bueno Calabacita ¡Wow! 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 Vale ¿Y ahora? ¡Uy! Eh Cuidado con la Cuidado con la araña Y su tela de araña Súper enorme Que es más grande Que sus ojos Tío En fin A ver Cuidado que la he liado La he liado La he liado La he liado A ver Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Bien 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 Ahí está ¿Qué pasa arañita? Pero si es muy maja esta arañita Qué maja es Que Parece buena Parece que no nos va a hacer nada Pero luego Seguro que nos Nos hace de todo A ver si puedo tocarla No No puedo tocarla Ni meterme dentro de ella Ni nada De nada De nada De nada Vale No pasa nada No pasa nada Simplemente Quería probar Que quiero buscar A ver si hay algún secreto O alguna cosa Venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Por qué Se ven los truenos Es que no veo No veo la arista Ahora la veo Ahí estamos Perfecto Bueno pues Pues nada Pues somos Absorbidos por un zombi Ahora Ah no No entiendo Ah No tío De estas horas de correr Vale por aquí Vale por aquí Hacía mucho que no jugaba balas de correr Hacía un montón que no jugaba balas de correr Vale perfecto Vale ahí estamos Bien 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 Oye se me está dando bien Se me está dando bien Cuidado con la mano del zombi este Cuidado con la mano del zombi No 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 Vale Esta es por aquí Oh que bien lo he hecho A la primera muchacho Madre mía Que calidad Que calidad Que calidad Eh que es esto Esto es la tumba Las tumbas No El cementerio O algo así Uy No Me he pasado Me he pasado Me he pasado No pasa nada No pasa nada Seguimos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Cuidado con el que No Me ha pasado dos veces Porque dejo la barra espaciadora pulsada tío No No seas Bobo Robi por favor Bobi no seas robo Bobi no Bob Que estoy diciendo en el día de hoy Si me cruzan las palabras Ouchi Eh Robi no seas bobo No Bobi no seas robo Jajaja Eh Shrek Está Shrek Allá al fondo El Shrek maligno este De las maldades Vale cuidado Es difícil este Esta pantalla es difícil Cuidado Vale 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 Cuidado Que seguramente esto me haga pupa Vale Es Shrek tío Que mal rollo Que mal rollo Oh dios mio Hola Jajaja Dios Vale Nos metemos no se a donde Uy guau Que mal rollo No Mira 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 Es como la cienaga de La cienaga de Shrek Oh dios mio Oh dios mio Que mal rollo Tío Oh dios mio Que mal rollo Tío Vale Nos metemos por aquí Seguimos por aquí Ah Que es eso Es una especie de gusano Enorme Oh dios mio Oh dios mio Que asquito No No Es que estamos juntos Ay 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 Venga 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 que podemos chicos Venga que podemos A ver a ver a ver Cuidado 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 Perfecto Ay 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 Eso es más fácil No Es más fácil Y me muero Porque Ay que tonto Soy Que tonto Soy Que tonto Soy Vale por aquí A ver a ver a ver Esto no es más fácil Esto no es más fácil Vale A ver si así Dios que asquete es esto Pero pero y este bichito Que le pasa Hombre A ver vamos a ir por aquí Bien por aquí Vale Hay que Tener cuidado con El El laberinto Me dice el señorito este Oye Hay que recordar Que venimos buscando A A Al amigo de ese señor Que no se donde demonios En serio tío Por aquí no es No fastidies Hola No hay ningún camino por aquí secreto No vale Pues nada Por aquí no es Hay que dar marcha atrás Hay que venir por aquí Y por aquí Vale por aquí Por aquí parece que tampoco es No Por aquí parece que tampoco es A ver si por aquí puedo pasar Por aquí puedo pasar Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Cuidado Vale sí lo he conseguido Ostras pedrín Perfecto Perfecto Vale esto es nuevo Tenemos derecha o izquierda Vamos a ir por izquierda primero Por izquierda no ni nada A ver por la derecha Bien por aquí avanzamos 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 Vale Bien lo logramos Voy a ir por aquí Eh Pankis for sale Calabazas a la venta Y ahora nos metemos en otra calabaza Tío Esto es enorme Que me gusta eh Que me mola un montón Que sea Que sea súper mega grande Pero no pensé que iba a ser tan grande esto Vale por aquí Venga más huesos en las calabazas Vamos No ¿Qué ha pasado? ¿Con qué me he caído? ¿Qué demonios? Madre mía Vale oye 28 niveles que llevamos ya Bien 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 Me gustan Me gustan los ovis de estos largos Ahí estamos Perfecto Bien 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 Volvemos aquí al huesito este Y a ver si tenemos cuidado Y no nos caemos Hay que andar recto 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 Vale nos metemos por aquí Creo Si no De acuerdo Y volvemos a la mansión There's ¿Qué dice aquí? Are those skeletons And And blood Vale Eh Hay estos esqueletos Y sangre Sí Cuidado Cuidado hombrecillo Ay Dios mío Venga 29 niveles Oye está muy bien De durabilidad Está muy bien este ovis Me gusta Me gusta Me gusta Bien hecho compañeros No ¿Por qué los he ha sido tan mal? ¿Por qué? No sé ni hablar No sé ni saltar No sé O sea Se me están atragantando Los niveles más fáciles Tío Toda la vida Son de saltar simplemente Cuidado 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 con el esqueleto Cuidado con esto Cuidado con esto Vale llegamos a My friend is here Thank you for helping me find him Wow Y aquí hay un montón de chucherías Y de cosas Hola señor Hola Bueno pues Pues nos lo hemos pasado ¿No? Ya está Genial A ver si Esta es nuestra casa Esta es nuestra casa Esta es nuestra casa Esta es nuestra casa ¿Podemos entrar aquí? ¿Podemos entrar aquí? No, no, no No podemos entrar aquí No podemos entrar aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo De que dejéis vuestro me gusta Ponedme en comentarios Todo lo que os he preguntado Que han sido unas cuantas cositas Recuerda suscribirte para no perderte Ningún vídeo más Y que en la descripción Están todas mis redes sociales Para que no te pierdas ningún vídeo Ya que Youtube Pues va un poco como el orto últimamente Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!